Ya sé que yo la canté Ay, ya, ya, ya Segunda Va Una que nos sepamos nosotros No Stop watching My neck is fussy My big deposits ¿Cómo sabías? El anillo de la franceli Pero esa no la cantó franceli Seven rings Sí, creo que tiene Seven rings Porque es por dos más cinco wey Por dos más cinco Seven rings Seven rings Seven rings La franceli Van a ser All of my favorite things Univer, está cantando Y me va a matar el maestro Vuelta mañana Chale ¿Qué onda? Espera Y ahora tengo el frate Frick Fuck, man No, I don't really know What is that Fuck No, no, no... Yo soy seco Lo Seal ��하면